En otra información, los operadores de trenes del Metro de Santo Domingo se mantienen firmes en reclamo y rechazo a las cancelaciones, por lo que ahora procuran demandar al gobierno ante organismos internacionales. Ruth Castillo completa la información. En su segunda marcha hacia el Palacio Nacional, los operadores de trenes del Metro de Santo Domingo, junto a representantes de los Derechos Humanos y la Unión Clasista de Trabajadores, exigen al gobierno cumplir con el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que procura mejorar las condiciones laborales de los empleados. En las próximas horas estaremos depositando una acción urgente ante los organismos internacionales de derechos humanos y vamos a acusar al Estado Dominicano como una intramisión que viola el pacto de la OIT, que viola la Constitución cuando se está intramitiendo en asunto de la libre asociación que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana. Demandan también el pago de las prestaciones laborales y la reposición de cancelados, así como el pago de horas extras y nocturnas, derecho a descanso en jornadas, condiciones más dignas, incremento salarial, entre otros. Ellos lo que han hecho es violentar el compás de espera, de diálogo que se abrió cuando visitamos el Palacio Nacional y han dado un palo acechado a los compañeros porque en función del diálogo los compañeros se integraron a sus labores normalmente y fueron sorprendidos con estas medidas retaliadoras, violatorias de las disposiciones de la OIT. Denuncian también la cúpula sindical con supuestos actos reeleccionistas al gobierno. Denunciar la cúpula sindical que en vez de estar al lado de los trabajadores del metro, se prete en las próximas horas a hacer un acto reeleccionista al gobierno y al presidente de Luis Abinadel cuando lo que debería estar aquí, como estamos los derechos humanos, como está la unión de trabajadores clasistas, al lado de los trabajadores. En ese sentido nosotros estamos acompañando a los trabajadores del metro en su lucha y la radicalización de la lucha tiene que venir porque ellos no dan respuesta a las demandas que demandan los trabajadores del metro. La marcha inició en la estación Juan Pablo Duarte, ubicada en la avenida John F. Kennedy, con Máximo Gómez y culminó en la Casa de Gobierno. Señores, y ante estas denuncias de cancelaciones irregulares de empleados del metro de Santo Domingo, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, informó este jueves que hasta el momento solo han recibido una denuncia de ese caso y ya esta fue resuelta. Sin embargo, llamó a las personas que han tenido situaciones relacionadas en la administración pública a que acudan a la Defensoría del Pueblo. Honestamente, los casos que han llegado se han podido resolver, por eso decíamos los indicadores de que un 99% nosotros solucionamos y en el 82% de la administración no responde. Lo importante es que si hay un caso, ellos están invitados totalmente a poder pasar por el defensor del pueblo. Ulloa se refirió en esos términos tras participar en un encuentro de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Allí se abordaron diversos aspectos relacionados con la institucionalidad, seguridad jurídica y el Estado de Derecho como elementos fundamentales para facilitar la inversión empresarial y avanzar en el desarrollo económico y social de la nación. A propósito de cancelaciones, decenas de ex empleados del Consejo Estatal del Azúcar demandaron este jueves del director de la entidad el pago de sus prestaciones laborales las cuales muchas sobrepasan los tres años de reclamos. Los demandantes pidieron al presidente de la República intervenir en su lucha ya que de acuerdo a ellos, el incumbente del CEA no los recibe. Tenemos las pruebas de que el señor Rafael Abraham Burgos Gómez ha recibido 56.371.534 pesos de agricultura y de la tesorería nacional para cumplirle a 610 ex empleados y ya vamos por mil y pico y esta es la hora que no le ha cumplido a nadie. Señor presidente, yo quiero que usted tome carta en el asunto porque a ese señor no se le puede llamar director sino abusador, violador de los derechos, violador de las leyes. El drama que están pasando los empleados del Consejo Estatal del Azúcar es deprimente, es abusivo. Personas con cáncer, señores envejecientes, señores que no tienen que comer. Esto es un abuso. Alegan que luego de ofrecer décadas de servicios al Consejo Estatal del Azúcar hoy llegan a la vejez sin seguro médico, sin pensiones y sin recursos para poder alimentarse y sobrevivir.